Hay también otra parte en la que haces hincapié, que también decías al comienzo, que no hay documentales sobre este caso, no hay mucha investigación sobre este tema. ¿Por qué crees que pasó eso? Porque hay dos involucrados muy prestigiosos a los que te metes, que son Rodolfo Walsh y Bervisky. Sí, más que nada Rodolfo Walsh, porque en realidad Rodolfo Walsh es el gran santón, digamos, de la intelectualidad argentina y de muchos políticos también. Una persona fascinante, varias personas a la vez, un gran escritor, periodista de investigación, inaugura un modo de hacer periodismo antes que Capote, varios años antes, magnífico libro, Operación Masacre, y a la vez un cuadro revolucionario, orgulloso de ser combatiente. Es decir, deja de escribir, se hace revolucionario. Pasa del nacionalismo de derecha a la izquierda marxista, peronista más o menos, marxista más. O sea, hace todo un tránsito, se convierte en combatiente y se convierte en la persona clave del servicio de informaciones, de inteligencia e informaciones de Montonero. Servicio de inteligencia e informaciones de Montonero. O sea, de la SIDE de Montonero. Es la persona clave. Tanto es así que era una de sus misiones, porque tenía varias, era ocuparse de todos los infiltrados que Montonero tenían en las Fuerzas Armadas y de seguridad, que eran muchos. Porque Montonero tuvo esa capacidad de captar jóvenes que eran hijos de generales, de comisarios, de personal superior de la Fuerza Aérea, de la Marina. Todas esas personas que eran claves para Montoneros, las manejaba Walsh. Entre ellos al autor material del atentado, el que pone la bomba, José Pepe Salgado. Pero él es el que diseña la operación. Al tocar a Walsh, como vos dijiste, estamos tocando a una persona que es, digamos, de los revolucionarios, el que más homenajes tiene. Hay hasta barrios con el nombre de Rodolfo Walsh. En todas las facultades hay... En todas las facultades hay cátedras, premios, hay centros de salud, hay escuelas, hay calles, plazoletas, monumentos. Hay una estación de subtes a 12 cuadras del lugar donde se hizo este atentado. Y esa denominación, estación de subte Rodolfo Walsh en Tres Ríos, fue aprobada por la legislatura en forma unánime, siendo mayoría el PRO, o sea, una fuerza de centro-derecha o derecha. Quiere decir que es una persona, como dirían los italianos, aldilada por encima de todo partidismo en un sector. Entonces tocar a Walsh es tocar un poco un tema clave, que es, ¿qué vamos a hacer con los 70? ¿Qué vamos a perdonar a algunos? ¿Nos vamos a olvidar de esto? Porque fueron 23 muertos, ¿eh? No es una travesura infantil. ¿Vamos a perdonar a algunos y vamos a condenar a otros? ¿Vamos a buscar la verdad en una parte y a la otra nos vamos a hacer los tontos? Eso es lo que me gustaría dejar con el libro, pero es riesgoso. Y entonces yo creo que muchos colegas no ven los libros como un elemento en sí, sino como un elemento de prestigio. ¡Suscríbete al canal!